¡Suscríbete! No se que nada más donde, tío Joder macho Puto troll legend Coge las mierdas amarillas ¿Cómo se cogen? Esa piedra hay que hacerle algo Acerca, lo que le pega el logro es una... Acerca la piedra ¿Ves? Que te venga al punto de orco, le pega una piedra y ya sale Bueno, aparte el de que darle va a hacer eso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!